Este es una autogestión de parte de Richard Benítez, el secretario de Turismo. Eso ya estuve aclarando la vez pasada, que es una autogestión para poder ayudar a la comisión de Barrio Guaraní. Entonces esto surgió con Jorge Domínguez, que es el encargado acá de la Senatur, me mostró el proyecto. Y como no contamos con presupuesto en la gobernación, entonces tuve que realizar esa autogestión para poder ayudar a esa comisión. ¿Y hubo ya colaboración de la gente? Sí, así mismo. Gracias a Dios tenemos una buena aceptación de parte de los comerciantes. Cada uno está aportando su granito de arena. Como ya dije, acá prácticamente estamos involucrados todos. La Comisión Vecinal, ahí del Barrio Guaraní, también la Senatur, acá la Secretaría de Turismo, instituciones educativas, comerciantes. Prácticamente todos estamos involucrados en esta pequeña obra que se está realizando, que va a ser el Rincón del Tereré, para hermosear nuestra ciudad. ¿Este Rincón del Tereré sería por lo menos una muralla o parte de una muralla que se está construyendo en la acera de la Esapa? Sí, así mismo. Sería un muro en donde va a estar representado, por decir, el símbolo del Tereré. Como sabemos, como paraguayo, es un símbolo que nos identifica, nos caracteriza. Sería como para ir a sacar fotos ahí. Exactamente. Sería un lugar para ir a pasear, sacar fotos. De repente, sí, recibimos visitas de familiares de otras ciudades para tener un espacio en donde ir a sacar fotos y que puedan llevar un recuerdo de nuestra ciudad. Y como referencia, ¿está ahí prácticamente en la esquina de la Iglesia de San Alfonso o tengo entendido de eso? Sí, así mismo. En la esquina de la Iglesia de San Alfonso, en frente de la Escuela Mariscalope, ahí en la vereda de la Esapa. Bueno, y esta autogestión que usted hace es con autorización del gobernador. Sí, así mismo. Gracias a Dios también tengo el apoyo y la confianza del gobernador y por eso ya estamos realizando esa pequeña obra como te estuve mencionando. Si Dios quiere, creo que para fin de media estaría todo.